Vamos a continuar con la noche 2 Cargar, cargar Noche 2, no, noche 1 La primera noche, estaba anocheciendo La base la tenemos fatal Estaba en una zona de mierda No quieras, eh Me gusta la carátula, pero tampoco quiero ver la media hora A ver, Violet No me seas imbécil Por favor, mírala Pues si se mata ya sola Por hablar Acuérdate tú como iban los botones Sientes rígido Con más rigidez No, le quito vida, eh Yo pensaba que no, pero Vale Quédate abajo, anda, haz el favor Construir la T Y modo de destruir cuál es, tío Porque ahora no me acuerdo cómo se rompían las cosas A ver, quedaron las horas Deberíamos hacer Es que debería mover todo esto A otro sitio Esta zona Creo que es muy buena para hacer una A la primera base Las setas Las setas Hacer comida aquí Espectacular A ver Pimientos Pimientos ¿Van a estar molestando, Violet? No puedo evitarlo esta señora, eh Mierda, me faltan materiales No voy a atalar árboles No, ya voy yo No, ya voy a atalar árboles No, ya voy a atalar árboles Es que no Recuerdo que en este juego me metí en una zona Creo que era un hospital Y reforcé las puertas con trampas Así es como sobreviví Las primeras noches A ver Escaleras, ¿cómo era? Voy de las malditas escaleras No me acuerdo Dando la escalera Básicamente Esto es muy pequeño, tío Necesito más cimientos Necesito aprender a romper cosas Voy a llevármelo de aquí Por a esto, tío Modo construcción Pero no había Un modo Vamos a romper las cosas Tiene que ser aquí Sí o sí Joder, la tía Esta se va a matar ya sola Cuchillo arrojadizo Preparar cosas Pasando Tengo dos tarjetas Va a llegar la noche Y no sé cómo se destornontaba esto, tío Pues que no se podía Diría que sí que se podía, ¿verdad? Comigo los de la UFC no me gustan Los agarres son Muy pesados, tío Mola A puñetazo Cuando te empiezas a agarrar A cogerte Y no sabes liberarte Me pone muy nervioso Construir Reconetar plantas Tenemos desactivado Tenemos activado esto ahora No sé cómo se desmontaban las cosas, tío A ver Configuración Controles A ver si sale algo por aquí Construir Instalación De destruir Objetos No me fastidies Debería haber algo, ¿no? Tengo que ir lejos Y no quiero ir ahora Tengo que ir lejos Tengo que ir lejos Un huevo de pájaro Otro punto Para ponerme Verás tú la horda Que va a venir Vuelta y media Más rápido No me fastidies Lo que pasa No me fastidies Voy a ir No me fastidies Vamos a ir No me fastidies No me fastidies No me fastidies me tocan un poco las narices. ¿Va a hacer un huevo frito ahí en la hoguera? Es duro. ¿Alimenta eso? 38. Basura, la verdad. Los árboles no sé si vuelven a crecer. Tengo muchas dudas, ¿eh? Min� se pierden hasta la mañana. Los árbitros no sé si bum, no menos sobrecara. Corta 10 árboles Pero no es la misión No llega nunca Necesito que pase para hacer otras cosas Sitaciones de importancia Me hicieron hacer en su día Toro de vigilancia con pincho Le damos leña No, es que ya voy Tiene que haber una opción Para destruir cosas Y no las encuentro Espérate, el martillo Me acordaba del martillo He vuelto a los materiales Me sirve Voy a poner en medio Yo pueda subir Y estoy tranquilito Haciendo mi mierda Ah A ver Voy a hacer la mesa de investigación Necesito dos tablones Y dos de leña A ver si cabe esto aquí Digamos que cabe Se lo ha puesto al revés Ya, espérate Que hay un montón De cosas nuevas aquí Guarda forestal Trabajo de cantera Vale, necesitamos una base Sí o sí Habrá que ampliar Aquella mierda Que hemos hecho En el otro lado Y desmontar esta Ingeniero Licenciado Con esto podemos bloquear Lo siguiente La llave Que me vendría muy bien Hay un montón De cosas ahora Con la tontería Necesitamos Química de polímero Química de polímero Químico junior Vale Dado de asalto Me da más fuerza Y más velocidad Ataque Pero era novato Hostia Es que hay más cosas Espérate Guarda forestal Más daño a los árboles Corteador A ver Hace mi inventario Me da mucho más rápido Creo que me interesa Y ahora más cosas No puedo Esto tampoco puedo Y esto Tampoco puedo Ya me he quedado Sin Recursos Crear Máquina de trampa No es el banco de trabajo Que me pierdo Este Máquina de trampa ¿Puedo fabricar material de investigación? Con hojas Máquina de trampa Necesitamos Dos engranajes Y Una goma Dos engranajes Una goma Máquina de trampa Hecho Lo tenía que haber hecho antes Creo Estoy en cortador Me va a pedir más cosas Supongo que será ¿Dónde? Mejor amigo Construir cortador Me da mucha información Voy a quitar las exclamaciones Que me ponen muy nervioso Para recibir una cabeza de zombie El cortador Tiene que estar por aquí Guillotina Péndulo Tituladores Cortador Este Uf Necesitamos un montón de cosas Una cuerda Tres tablones Espérate Se me acerca la horda Voy a morir muy fuerte Una cuerda Tres tablones Dos de leña Me va a faltar madera Por los pelos Estos cosas Sin energía Funcionarán Para a uno. Yo me he quedado aquí. Y balaseo todo lo que se me acerque. Bueno, flechas. ¿Me puedo hacer más flechas? Está aquí, ¿no? Hecho a mano. Flechas. No lo ponemos al último. No, pondremos así a este. Ametralladora aquí. Y la... El arco, si lo encuentro... ¿Qué me desaparecen las cosas, tío? Tengo la mano. ¿Esto que no me sale? Estas tontísimas. Y cuatro flechas. Oleada iniciada. Se viene, ¿eh? Buena, menos mal que has venido. Tendrán todos por aquí y me van a poner to the dancing in the night. Tiene que ser fácil porque simplemente me han dicho que construya esta mierda. Tampoco me han dicho que me prepare por si esto fuera la primera guerra mundial. ¿Si será la tercera? No, la primera porque no estamos equipados para una tercera. Buena oleada de momento, ¿no? ¡Viste, ya lo está viniendo! ¡Gracias! Estoy pegándole a la estructura a pesar A tomar por saco y hambre No puedo recoger nada, tío ¡Suscríbete al canal! 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 No paran de venir, esto es un cachondeo. Me acaba de pegarme. Están vacinando ya, eh. Violet, te estás muriendo. A ver, ¿no? Se va. A callar. Es verdad que suelta un montón de loot, eh. No. 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 Tanto fuego Ah Sinvergüenza el tío No estaba preparado Para este nivel de De enemigos Eso lo quedan estos ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Subtube! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Una cara! Las pataditas, ¿eh? ¿Cómo? Llegan a molestar las pataditas, ¿eh? Ya está todo ardiendo. ¿Cómo puedo apagar el maldito fuego, tío? Cerra. ¿Cómo puedo apagar el fuego, tío? ¿Puedo repararlo con la T? Sí, pero no sirve para nada. Se sigue ardiendo. ¿Vas a apagar? No entiendo nada, tío. Vamos a morir todos. ¿Qué? ¿Cómo ha apagado el fuego? No tiene sentido. Es decir, que se ha parado, pero este no. Este ha vuelto a arder. Vale, es que si no lo reparas, sigue ardiendo. Vale. No puedo ponerlo ahí. Lo tengo a la maldita trampa. Lo ha devuelto todo. Lo de los cimientos es que es una cosa que no entiendo. Joder. y se supone que puedo mejorar y claro no para mejorarlo pero inmune al fuego porque la otra vez estaban quemando no sé cómo porque los zombies que yo sepa no tienen no vienen con mecheros pero yo no sé mejor me confundo pero para eso necesitamos otras cosas destruir valla de púas 3 vaya de púas donde está y no vaya de púas falta materiales a tal arbolitos muy dura la primera noche ya no va sin comida ni nada y 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 es decir y 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 Tienes que tener un sitio para almacenar cosas Y otro sitio para Para las construcciones Porque si no El anti-horda Este como se llama Se vende Se viene Con muchos problemas ahora mismo Esta investigación es un cachondeo Ahora ha venido Igualmente me tendría que llevar todo para allá La mesa de equipamiento Fabricación de materiales Banco de trabajo E investigación Y en el centro de la mesa de equipamiento Vamos ahora tengo que hacer también. Estoy volando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1, 2, 3. Toma leños para... Vamos, ¿quién está tiene? ¡Uh! Dame leños. Tablones, que tiene cosas importantes la tía asquerosa. Hojas, piedra caliza, todo esto me lo tengo que dar. Vaya la basurilla. ¡Tía, las hojas, tío! Pillo, combustible, y de reparación me voy a quedar también, ¿por qué no? Un guijarro, cinco planchas de hierro, el plástico, barra de oro, de momento lo dejamos ahí. ¿Qué te puedo dar para liberar espacio? Cuchillo, te lo doy para ti. Yo me quedo con esto. Cómete la manzana. Pero un huevo. Me lo pongo. También hace minería la tía. Así sí. Me estaba tocando la nariz del asqueroso antes. Ya tenemos que hacer las mesas. Ve. Y ahora me falta de dos. Leños. ¡Shh! ¡Ah! 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 ¿Deja de tirarme árboles encima? Te iba a decir... Cinco leños, me sirve. Un guijarro. Tiene caucho, cuerda... No sé por qué tiene estas cosas la tía esta, pero... Son cosas que necesito yo. Tena de hierro. Azúfile. Más madera. En la guerra. Trozo de hierro. Ordenate el inventario, anda. Sí, sí. Ahí habrá que hacer una especie de pasillo. Asegurarse que vengan los zombies por un lado. Creo que es viable. Banco de equipamiento. La asquinita la puedo ponerlo. Qué bien. ¿Qué más? Este no lo tenía aún. Fabricación de materiales, sí. Este lo necesito. ¿Qué más? He hecho este. Banco de trabajo. Ahí. Y el de investigación. De momento. Vamos bien. Necesito hacer más púas. ¿Puedo hacerlas? Estamos leñas. La bajado... Bien, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le tiene? Tengo que tapar chucha del estómago. ¿Eh? ¿Por qué me quedo? Ah, que me tiene manía. ¿Tiene leño o algo? No tiene de nada, tío. Tiene de cobre. Me lo llevo. Trabajo de troncos. Ordenar. Me hacía la máquina de trabajar, que no para. Meto cuatro de leña. ¿Dónde hacía la leña ellos? Y pues a verse. Aquí no. Tengo que mejorarlas. Tengo que mejorarlas. Tengo que mejorarlas. Mata cinco corredores y mata a tres saltadores. La misión ya es para más adelante. Creo. Me la han cancelado. Ocho. Mejorar. 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 Como este. Esta no se puede mejorar. Y esta tampoco. Mejorar. Esto nada y esto nada Perfecto, oye, no estamos tan mal No Investigar Esto lo puedo conseguir hasta dentro de un rato Pues ahora habría que volver a avanzar a la zona nueva, ¿no? Nos equipamos 4 o 5 Habría que hacer La cama Que no estaría mal, no haces una cama Peñal en el suelo, no, cama Punto de reaparición Hay que descansar, no estoy de para nada, ¿no? ¿Qué más? Cofres, hemos dicho Ahora que iría ampliando Home sweet home, bien Coner un par Compartir recursos deshabilitados ¡Eh! Hay que liar a cofre, tío Ordenar Vamos a guardar Supongo Lo guardamos Las hojas puede convertirlas en Investigación como era Puedo hacer cemento también ¡Eh! ¿Qué está haciendo, Violet? Me cago en tu prima ¡Ah! El 8 No, demoler, no Cancela Preparar Preparar Deja de perra Quería romperla De ahí dentro Y un poco más Y me rompe Mi zona, tío Para ya Un poco tonta La Violet esta, ¿eh? Otra vez no, ¿eh? Está bien quieta Anda Volverá a intentar romperlo Es imbécil De reparación Huevos tal No sé qué Célula ¿No puedo pasarlo rápido? Ahora doble clic ¿Esto qué es? Abono De las 350 hojas Llegao en tu primo, Violet ¡Está quieta! ¿Qué le doy yo? La hoja va a tocar la nariz En el que no está escrito Violet, por favor, vámonos Vente, Violet Está muy nerviosa últimamente ¿Qué parece si te doy un...? Bueno, iba a dar un huevo Pero no sé qué ha pasado con el huevo Sí, no era de la horda Que estaba un poco empanado Toma un huevo Muéletelo Vámonos Tía, lagazo Me peta el juego Me ha petado todo Me ha petado el ordenador Me ha petado, pero... De una forma bestial, ¿eh? Se puede estar quieta No hay que ir hacia la dirección contraria Me quito el escudo Me quito el escudo, va más rápido, ¿verdad? Pues no descarto que le salga fuego al ordenador, ¿eh? No para de fallar Venga, hombre Ahora no es momento Ahora no es momento No sé cuánto me ha costado el PC Pero insuficiente por lo que veo Joder No sé si es el juego O el PC que está a punto De petar del todo O sea, porque el juego está mal optimizado En el mapa Marcado Tengo marcado una mierda O sea, otro tiro más y lo dejo, ¿eh? Porque no... Yo tengo que hacer limpieza en el ordenador Está el disco duro demasiado lleno Digo yo que será por eso Puede ser la zona, ¿eh? Yo tengo que hacer limpieza en el ordenador No, no puedo No, no me gusta Ya lo dejo No, no te voy a hacer limpieza No, no, no 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 que está por el medio de la ciudad también es un poco de locos cada tío no puedo todo el rato petando hotel psicopedia animal castor investiga experto leñador pero las misiones me están tomando el pelo y este bicharraco en esta mina y vaya patadón a la a la piel porque nos quemamos no entiendo lo de las quemaciones superior 10 con 4 son exactamente iguales ay que asco podemos comer lo cual me da la vida pero me estoy quedando sin barritas energéticas no tengo ni idea de como hacerlo para conseguir comida misión artesanía aquí hay una misión de corte eficiente qué bestia la tía el metro hola no puedo me parece que hay algo nuevo ¿eh? Grandecito aquí El colega ¿Puedo curarme con esto? No lo estoy haciendo Oh, una pipa Living by faith Y lo pide animal castor Vale ¿Puedes matar a ese ya? Ahora, ¿no? Oh Intercambio esto Para que te lo equipes Porque es mejor que el que llevas ¿Te parece? ¿Hemos completado la misión aún? No hace nada con esto Mola Voy a investigar Experto leñador Para lo cual Debería ir hacia casa No me apetece ahora Iré más adelante Y aquí deberíamos hacer Una recoloca Que no tengo balas Cachón de oro De la munición ¿Puedes dejar de pegarme Collejones Desde atrás? Y la tía Y la tía esta No puedo No para de Crujir Sube, sube ¿Qué te llevo? Hombre, no me fastidies Bueno ¿Cómo he cogido la moto? ¿Te has dado cuenta? Está más fuerte Lo que parece Lo veo Tío Esto es una mierda No sé Yo creo que Me he cargado el ordenador Al instalar el juego Y dejarlo a medio de instalar Sigo yo Ya no No tira Ahora Ya está Hostia Vaya galletón Ayúdame Que me pegan Buen 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 Asco de cuero Porque el mío Ya se pone a recoger cosas A la mínima He parado la instalación Pero igualmente Yo creo que se me ha quedado pillado Es que no No tiene sentido O eso Que el juego Me está fallando Este Pero ayer estuve jugando No me iba tan mal No, ayer no Antes de ayer Creo ¿Dónde está el nivel De gasolina Tío? Me la ¿Dónde está el nivel No me iba tan mal De gasolina No me iba tan mal Sí No me va tan mal Que mi ahora lo tira ahora ya era aquí al lado de 6 a 20 horas y qué hora es estamos en la hora 4 entiendo que son las 4 de la mañana por aquí misiones de artesanía por aquí perdida y las misiones donde las veo entabulador diario no y de artesanía de supervivencia y de combate hay un montón no está mal pero tal y como está funcionando el juego hoy lo voy a guardar y lo voy a dejar hasta mañana voy a ver si puedo instalar el arc a ver qué hago voy a instalarlo para para crear el servidor pero bueno lo haremos mañana mañana o cuando estés tu lugar entraré a configurar el servidor y así miramos lo que le ponemos y que no le ponemos de momento lo voy a dejar por aquí un poco pronto pero es lo que hay ya sabéis dadle a like, suscribiros y seguidme en Twitch con Twitch Prime no me ha pasado os podéis suscribir gratuitamente nos vemos mañana o pasado con más y mejor adiós adiós